Y esperamos que en este teletón vuelva la esperanza. Papá, ¿se puede predecir la esperanza? Eso es algo que no se puede predecir. Oye tú, dime, ¿un día puede durar 27 horas? Eso es imposible. Hoy serán 27 horas de esperanza. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. A ver, dime, ¿en un estadio pueden ganar todos? Creo que eso no se puede. ¿Se puede hacer posible lo que parece imposible? Espera, ya sé lo que me vas a responder. Juntos hagamos posible lo imposible. Banco de Chile, el banco del teletón todos los días.